hola muy buenos a todos bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a topes de gama ahora empieza el vídeo pero atento te recordamos que estamos sorteando un coche de forma internacional un seat león fr híbrido gracias a la gente del etyshop para acabar el año como merecemos acabar en alto el sorteo internacional acaba el 4 de diciembre aquí debajo la descripción tienes toda la información y ahora es el momento perfecto para poder participar porque te recordamos que tenías que ir a la landing de letyshop seguir todos los pasos registrarte y que cada compra que hicieras utilizando letyshop ya tienen un acuerdo con más de 3.000 tiendas además incluso con uber eats en méxico pues cada compra que realizabas se convertía en una participación y estamos en el black friday hasta 70% de descuento en un montón de tiendas aprovecha métete en el enlace te registras y cada compra que realices en el black friday además de beneficiarte de un descuento evidentemente y un cashback por parte del shop vas a participar en el sorteo así que no lo dejes pasar y participa y ahora sí comenzamos con el vídeo hola muy buenos a todos bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a topes de gama y bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a enfrentar a dos hermanos equipo ribera y francisco ribera no los hermanos hay dos jugadores de la nba que son hermanos no juegan los lakers otros juegan los clíperes vaya tela las enemistades entre yo tengo hermano y tengo hermana y sé que al final en la vida pues te quieren mucho porque son tus hermanos pero hay otras veces que diría te reviento tete esto es así la vida luego crecer y se te pasa la cuestión que aquí dos hermanos de xiaomi el xiaomi mi 10t y el mi 10 pro dos teléfonos que parecen dos gotas de agua spoiler prácticamente lo son que cuestan 100 euros 100 euros menos por menos de partida 499 599 la versión pro y puede que te estés preguntando madre mía chavales de topes de gama como me hubiera gustado que hicieras un vídeo encontrando las diferencias para saber si debo gastarme 100 euros o gastármelos en farra y fiesta pues si venimos con las diferencias y entendemos si merece la pena bueno venga vamos allá voy a ir muy rápido te lo juro no voy a andar por las ramas a nivel estético son dos gotas de agua tiene lo mismo métodos de seguridad dimensiones peso hay dos gramos de diferencia son idénticos todo funciona igual tenemos la misma pantalla el mismo agujerito tienen infrarrojos las mismas conexiones pero sólo hay una diferencia y es que la versión normal la versión que no es pro tenemos este acabado azul un color exclusivo que la verdad que le sienta muy bien un acabado como hielo un degradado entre plateado y azul en la parte inferior bastante curioso un poquito más atrevido pues bueno que sepáis que esto sólo está disponible en la versión t otra cosilla la versión t la versión más económica parte de 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento y la versión pro parte de 8 gigas así que por los 100 euros de diferencia te llevarías 2 gigas de ram más en el pro la pantalla es igual la batería la misma la carga rápida es igual y llegamos a la fotografía qué diferencias hay por una parte de la versión pro tiene un sensor de 108 megapíxeles de samsung tiene una mayor apertura focal y una lente más su zoom digital nos permite llegar hasta 30 por la versión normal la versión más económica tenemos un sensor en este caso de sony de 64 megapíxeles no tenemos tanta apertura y el zoom digital llega hasta 10 por merece la pena la versión pro por su cámara sinceramente no fotografías de día la principal diferencia que vais a poder encontrar es que la versión pro yo lo que he notado es que tenemos más hdr no tanto en definición no tanto en detalle no tanto en procesado sino lo que yo noto es que una situación contrastada donde hay una sombra de una luz muy dura nos encontramos que la versión pro muestra algo más de información eso sí que es una realidad luego curiosamente cuando hacemos algunas fotografías en interiores con baja luminosidad es muy curioso porque hemos tirado un montón de fotos te ponemos tres o cuatro en interiores y ostras el mi 10t se ve igual o incluso un poquito mejor veréis algunas fotografías de unos libros de unos juegos de unas cajas donde recibe un poco de luz pero en interiores y no hay diferencia y si la hay el mi 10t hace un muy buen trabajo ahora te estarás preguntando bueno carlos de noche que pasa porque sí que verdad que tenemos el pro una un sensor con mayor luminosidad no pues de noche sí que se nota tenemos un pelín más de detalle aquí sí que vemos un poco más de definición aunque no es nada muy loco como estaréis viendo veréis que la versión pro también tiene un poquito mejor de balance de blancos menos amarillento y otra vez un poquito más de hdr ya os digo para mí el resumen rápido es ese el tema del high dynamic range alto rango dinámico esto es cuando hay una imagen con mucha sombra que en la sombra te muestre más información para que lo entiendas tú yo mi vecina y mi tía cositas ahora puede que te estés preguntando oye carlos has dicho que la versión pro tiene 108 megapíxeles joder 108 megapíxeles son más megapíxeles que 64 si se nota sinceramente no muy poco se nota tiene un poquito más de detalle si nos tenemos que hacer un crop hacemos un súper zoom a un detalle tiene un poco más de información no podemos decir lo contrario y sí que se nota un pelín en la de 108 demasiado pero no creo que valgan 100 euros y ahora llegamos al apartado del zoom os habíamos dicho que podemos llegar más lejos no zoom digital 30 por en las primeras fases el zoom es prácticamente idéntico no hay mucha diferencia en la fase 10 por parece que el pro sí que saca un poquito más de detalle y luego tenemos el 30 por que me parece anecdótico porque sí que la calidad baja pero bueno estaréis viendo vosotros mismos las diferencias de fases también un pelín a favor del pro que pasa con el vídeo pues en este caso prácticamente lo mismo 1080 60 no estabilizan ya sabéis es algo que le pasa a muchos teléfonos si le ponemos a 1080 30 no encontramos diferencias aunque deberíamos encontrarlas lo que sí encontramos otra vez no me quiero hacer pesado pero el vídeo es una sucesión de fotografías y es un mayor hdr eso sí que también lo hemos podido notar así que el resumen es no es que tenga mucho más detalle no es que de noche hay un cambio muy loco las diferencias son muy imperceptibles si el m10t pro tampoco destacaba por ser un teléfono súper fotográfico sinceramente y si a mí me preguntáis carlos cuál de los dos te parece una mejor compra yo te voy a decir sin pestañear que el m10t te dejamos un enlace aquí debajo para que le eches un vistazo si te quieres comprar el pro porque te apetece porque quieres tener más memoria ram adelante pero sinceramente creo que la compra más inteligente sería el m10t a secas así que nada chicos esperamos de corazón que os haya gustado mucho este vídeo para intentar solventar las dudas que pudieras tener ahora ya tienes toda la información comparte el que te dé la gana porque los dos son merecedores del sello recomendado por topes de gama y nos vemos muy pronto aquí en topes de gama